Yo lo tengo escuchado eso, ¿no? Yo sí, algunos de esos bocadillos me suenan conocidos. Bien, tenemos nuestra clásica sección de humor político, a cargo de un destacado político. De un destacado político. ¿Vamos a ver esta sección? Vamos a ver. Había una vez un paisano que iba en Córdoba en el burrito, largo, trecho. Subía un montecito, lo bajaba. Y por allá había una muchacha que estaba lavando la ropa en un arroyo. Entonces el mozo la mira de lejos, se acerca, la mira fijo, desde arriba el burro primero, se va. Sigue mirando a los ojos, no le saca la vista. Y le dice, che negra, ¿querés ir conmigo a los yuyos? Y la moza lo mira en silencio, también con los ojos profundos, y le dice, ay bueno negro, qué labia que tenés, me has convencido. Y para esto querían la democracia.